holanda como andan que tal amigos hoy nos encontramos en minecraft bedrock como les venía diciendo en el vídeo anterior dos noticias salieron hoy la que ya les dije en el vídeo pasado y en este vídeo donde vamos a ver la beta 1.19.30.25 esta versión nos corrige errores con los gráficos por ejemplo se solucionó un problema con las texturas fluidas de lava y agua que no se animaban en algunos dispositivos ios aparte se ha corregido un bloqueo que ocurría en algunos dispositivos al cargar mundos con paquetes de textura aplicados y si prácticamente es eso y ya es todo lo que hay esta beta sinceramente es un poquito decepcionante pero yo le voy a poner 6 de 10 porque bueno al menos si nos está respetando los paquetes de textura en teoría ahora pero bueno eso es todo lo que está pasando en minecraft bedrock si les gustó el vídeo amigos regalen su like compartan este vídeo con todos sus amigos y suscribas con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo de minecraft una vez dicho eso amigos yo me despido pasen a bien hasta la próxima que no se pierdan Gracias por ver el video.